Los rumores ya llegaron al grado de que hay quien asegura saber en qué casa vive el, divo de Juárez, Juan Gabriel, icono de la música mexicana. Foto, Izan Miller, Getty y Machis Mucho se ha hablado de Juan Gabriel en estos días. A partir de que Joaquín Muñoz, ex agente del, divo de Juárez, aseguró que el cantante no había muerto y que regresaría a finales de 2018 tras haber fingido su muerte, diferentes opiniones ha ido y venido en ese sentido. Esta semana se sumó una opinión más a la polémica. El expianista de Juan Gabriel, Pepe Zavala, aseguró en declaraciones a Televisa que el compositor está vivo y él sabía que algún día se apartaría fingiendo que estaba muerto. Siento que está vivo. Número 1, nunca lo vimos. Número 2, lo que nos comentaba después de los conciertos que se iba a ir a un lugar, que nunca lo íbamos a encontrar, esas eran sus palabras y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces, aseguró Zavala. El músico dijo haber sido testigo de los indicios con los que el atribulado artista dejó entrever que haría su, escape, me voy a ir muy lejos y me van a extrañar, aseguró que le dijo Juan Gabriel. Jean Aguilera, hijo de Juan Gabriel calificó las versiones de que su padre estaba vivo de, ridículas. El aseguró haber sido una de las primeras personas que llegó al lugar de los hechos el 28 de agosto de 2016 en Los Ángeles, cuando sucedió oficialmente el deceso. Para agregar más misterio a todo el entorno del, divo, vecinos de una casa en San Carlos, Sinaloa, México, frente al mar, aseguran que han visto a Juan Gabriel en la casa recientemente y que está vivo. Diarios locales han hecho presencia en la propiedad frente al mar, en la que supuestamente el mexicano estaría gozando de la vida. Punto. Imagen presentó los testimonios de otras personas que aseguran que Juan Gabriel no está en Sinaloa, sino en Morelos. ¡Suscríbete al canal!